Tipin, junto con muchos otros gatitos, nació en una granja abandonada en una terrible situación de acaparamiento en el otoño de 2015. La mujer propietaria de todos los gatos había sido acusada de acaparamiento y abandono de animales anteriormente, y de alguna manera había logrado repetir sus crímenes. Humana Society International, fue alertado de lo que estaba sucediendo y fueron al rescate de todos los gatitos que se encontraban en la granja. Desafortunadamente, muchos de los gatitos estaban increíblemente enfermos y apenas se aferraban a la vida cuando fueron rescatados, y el pequeño Pipín era uno de ellos. Pipín estaba entre los considerados demasiado débiles para salir adelante. A pesar de lo enfermo que estaba, los rescatadores de Pipín aún tenían esperanzas de que pudiera salir adelante, y lo colocaron con una de las madres adoptivas del rescate, Sayara Turston. Se preocupaba por Pipín las 24 horas del día y, a medida que pasaba el tiempo, el pequeño Pipín de alguna manera se abrió paso. Se hizo más y más fuerte hasta que finalmente estuvo listo para ir a buscar a su familia para siempre. No mucho tiempo después de que fue puesto en adopción, con él y su novia, Annie Unrau, descubrieron a Pipín a través de un amigo, e inmediatamente supieron que estaba destinado a hacer la nueva incorporación a su familia. A partir de ese momento, Pipín se sintió completamente seguro y cómodo con su nuevo hogar y familia. Han pasado casi 3 años desde que llegó Pipín, y todavía corre por la casa como si fuera el primer día en que llegó. Si te gustó el video dale a like y si quieres seguir enterándote de historias como esta no dudes en suscribirte.